hola que tal gente de youtube voy a hacer un nuevo vídeo chicos en esta ocasión les traigo las recompensas de este foodchampions gente vamos a pillar las cintas feribles como siempre chicos aquí 6 mega packs, 2 packs, puntitos para foodchampions y vamos directito a foodchampions a recoger nuestras recompensas de esta semana, ya tendríamos oro 1 como cada semana mi rango prácticamente, sacamos la primera y no sale nada del otro mundo pero bruno fernández pues está bien para por el tema de media y en el que viene, ojo a taubin, taubin lo puedo utilizar porque tengo un vape aunque can también se viene algo bien pero creo que también lo puedo hacer porque tengo un vape normal así que lo podría cambiar o de revulsivo, taubin si me llamó un poco más la atención yo creo que voy a pillar a taubin, aparte si vemos sus stats y las comparamos con can, parece mejor completo en su posición vamos a llevárnoslo, vamos chicos ahora lo que vendrían siendo los sobrecitos aquí empezamos con el primero chicos que de momento es castaña, panelcito chicos, belga, company, company, sí, company, de momento un company chicos, me parece que este es intransferible así que lo tendré que entregar algún sbc por allí, sí es intransferible, lo tendré que entregar un sbc y pues si veo algo sobre interesante ahí se los dejo chicos, ya saben cómo funciona esto, vamos a abrir un mega pack gente, a ver que está en este mega pack, a ver si camina, camina gente, camina de momento caminante, caminante man of the match del europa, barclay o lotus chick, no porque no camina, barclay así es, barclay no creo que sea nada del otro mundo, no lo voy a usar y para entregar un mega 84 tampoco es tanto, vamos a, aquí estamos con otro sobre gente, otro caminante, brutal, brutal este otro caminante, también de la champ, barclay otra vez, brutal, otro barclay y el otro también era intransferible y este supongo que también así que voy a entregarlo este en un sbc ahorita para no tener que descartarlo porque mega 84 pero por ahí tengo unos sbc que pide mega 83 que se puede usar o el de marcos albanzo que pide un jugador del chelsea, creo que lo voy a estar ahí para sacar también un sbc de 100.000 así que es súper rentable al fin y al cabo no, se utiliza que es lo que importa no, así que ahí voy, uy casi lo descarto, ahí está, voy a hacerlo y ya volvemos gente, aquí ya hice, ya entregué el barclay, vamos a abrir este otro mega pack, en el que de momento camina, dos caminantes tan brutales ahorita que sale todo, camina scrim, abdul ramal, algo así no, este sería interesante para ser el musa, me parece que pide que meta goles con no sé qué jugadores pero para ser el musa sería interesante el abdul ramal, así que se puede, puede estar interesante este, puede utilizarlo de revulsivo para ser hurti elemans, tampoco hace nada de todo mundo, felipe, vamos a ver este otro sobre gente, camina, camina también de momento camina rosa o de la champions, aurier, 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 aurier lo voy a utilizar de revulsivo, lo voy a meter de revulsivo para cambiarlo por los ms, ds y las censas en caso de lesión o lo que sea, aurier, aurier, me gusta, me gusta, y pianich, ojo, ojo que son entregables vamos, aquí otro siguiente sobre gente, otro mega pack, de momento nos está haciendo de todo, una fiesta brutal de monedas y de medias y de todo para entregar en los sbcs brutales, one of the match, panel nada más Jaume Acosta creo, sí, Jaume Acosta, Jaume Acosta, ¿cómo se llama? Jaume sí se llama pero no se Acosta en el otro mundo gente, un sobre bastante regular, este otro es un panelcito man of the match, una basurita porque este hace 15, 65, no sé cómo se llama, Waxstuff, una basurita este sobre, este no sirve para nada prácticamente Uy, Small Lobby, Nune y Miranda, no sé tan mal, al final hay medias altas para usar para el sbc camina gente, camina, otro sobre más que camina, brutalítico, manos del match, caminante, francés, Kevin Gamero Kevin Gamero, gente, Kevin Gamero, sí, este ya son transferibles pero supongo que este es descarte tiene todo el olor y la pinta de descarte, así que pues no está tan top, vamos a seguir ah, Watsuayi, Watsuayi porque Watsuayi es más top, no sé por qué, bueno, el último sobre de 100.000 camina gente, el último sobre y con este nos despedimos, dejen su like, comenten y suscribanse para seguir les trayendo más videos, chicos no olviden seguirme en Twitter y en Twitch donde hago streaming casi todos los días así que hasta el próximo video gente, ahí nos vemos con un Farmer de los Champions ¡Suscríbete al canal!